Si que hubiera conocido antes, antes que seas bendito, nos salvaríamos felices, si que es donde nos dejó de ir. ¡Bailando! Si que hubiera conocido antes, antes que seas bendito, nos salvaríamos felices, si que es donde nos dejó de ir. ¡Bailando! 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 de la vida, mi mamá, soy bien. Echados con tu madre no te puedo aguantar. Es un poco de grito con el suparro, mi amor, mi amor, mi amor, todo tu amor. Y me reconozco en el chavón. Se llaman mentiras, son las durables, labios mentiras, son las que tenías. Como a fudirse, se engañan a todos, lágrimas de mel, con solo me dejo. Mentiras, mentiras, son las durables, labios mentiras, son las que tenías. Estoy muy triste en la vida, para ir ayer mi destino, para ir a ti y tú. Estoy muy triste en la vida, para ir ayer mi destino, para ir a ti y tú.